Vamos a estar con Javier Astuardo, vamos a esperar corregir el problema de audio que tenemos, pero ahí estamos viendo ya lo que decía el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovic, respecto a un perrito, y ahí está, el mismo pide que se difunda esta información, porque una persona que votó en el polideportivo Martín Vargas en Maipú olvidó a su cachorro la entrada del local y lo estaban buscando. Javiera, ahora sí, ya te escuchamos. Sí, ahora sí, Andrea, exactamente, mira, el propio alcalde de la comuna de Maipú publicó este hecho a través de su cuenta de Twitter. Fueron dos fotos las publicadas en donde mencionaba que este perrito había sido abandonado en el polideportivo Martín Vargas, que es el lugar donde nosotros nos encontramos en estos momentos. Nosotros rápidamente con todo el equipo nos trasladamos hasta este sector para buscar a este perrito y constatar finalmente esta historia en particular. Nosotros llegamos, vimos al perrito, él se encontraba justamente afuera de este polideportivo esperando prácticamente a su dueño. Él estaba en muy buenas condiciones, pero lo que sucedió hace un par de minutitos que el perrito se fue hasta el sector de la feria. Ustedes lo pueden estar viendo en imágenes y está siendo buscado intensamente por funcionarios del área municipal de Maipú. Para eso también tenemos directamente a la persona encargada, Carla Salcedo. Ella es de Protección Animal del municipio de Maipú. Ustedes entienden que recibieron esta denuncia aproximadamente a las 12 del día. Cuéntanos un poquito más de quién fue la denuncia y qué nos mencionaron. Bueno, recibimos un reporte pasado el mediodía de un perrito que posiblemente habría sido olvidado por una familia y se encontraba acá al interior de este local de votación. Sin embargo, cuando llegamos acá, el perrito ya había salido del local y en estos momentos nos encontramos en la búsqueda de él para realizar las gestiones pertinentes. Estamos con el lector de microchip para ver si es que él pertenece a alguna familia y también estamos dispuestos a entregar la atención clínica veterinaria correspondiente desde nuestra clínica veterinaria municipal. Ahora es un tema súper relevante, Andrea. Este perrito se encontraba acá muy expectante. Si quizás a una persona nos detallaban que él había llegado con una persona que incluso le había hecho cariño y que posteriormente esta presunta persona se habría retirado. Pero también hay otras personas de acá, de este sector, que dicen que continuamente el perrito transita por acá. Por lo mismo se trataría quizás de un perrito comunitario. Claro, bueno, hasta el momento se mantienen variadas hipótesis. Sin embargo, ponemos a disposición de la comunidad, de todos ustedes, hacemos un llamado a que cualquier información nos puedan escribir al correo proteccionanimal.maipu.cl para que nosotros podamos así tener más información sobre este caso. Sí, Carla, súper relevante. Y más encima, con este dispositivo, Andrea, con lo que se va a buscar al perrito, si nos puede comentar un poco cómo funciona este dispositivo. Bueno, este es un lector de microchip. Para todos los perritos que estén inscritos en el sistema, nosotros podemos localizar el código y así poder localizar también a sus propietarios, a sus tutores y dar con ellos para poder contactarnos y así poder hacer un llamado para que puedan venir a buscar al perrito. Ahora, Carla, tú llegaste aproximadamente al mismo tiempo que nosotros viste a este perro y se encontraba en un muy buen estado, algo distinto de lo que se trataría, por ejemplo, en caso de ser un perro callejero. Cuéntanos un poco qué es lo que tú viste, cómo él estaba. Entiendo que también tiene un collar. Bueno, el perrito se encontraba con un collar rojo, no tenía ningún tipo de identificación externa, sin embargo, se encontraba en buenas condiciones, su pelaje evidenciaba que estaba bañado, no se encontraba con ninguna lesión aparente y por lo mismo hacemos un llamado a que cualquier información, por favor, nos escriban a nuestro correo para también, en caso de que sea un perrito que se encuentre en situación de abandono, podamos encontrarle una familia. Un tema súper relevante, Andrea, el que estamos comentando en estos momentos y también impactante en el caso de que realmente este perro haya sido abandonado acá al interior del Polideportivo Martín Vargas, acá en la comuna de Maipú. Por lo mismo, llegaron las personas de protección animal de la misma comuna para verificar si finalmente tiene dueño o no. Claro, sí, por lo mismo es que, bueno, desde el Departamento de Protección Animal, nosotros vamos a realizar todas las gestiones y en caso de que sea un perrito que se encuentre en situación de abandono, lo ideal es que podamos comenzar una campaña para encontrarle adoptantes y que así pueda tener una segunda oportunidad. Súper importante. Muchas gracias, Carla, por tu tiempo. Andrea, incluso nosotros cuando llegamos nos encontramos con una persona, una señora que había ido a otro lugar de votación y se enteró a través de las distintas redes sociales de la existencia de este perrito. Ella incluso llegó hasta este lugar para constatar el estado de este perro y para ver si existía la posibilidad o no de llevárselo hasta su domicilio, pero de ahí aparece otra persona, un locatario de este sector en donde él mismo nos menciona que este se trataría de un perrito más bien comunitario. Ahí bien mencionaba Carla de Protección Animal, que finalmente son varias las hipótesis de este perrito, pero lo cierto es que, claro, tenemos esta tremenda historia y en estos momentos, Andrea, estamos buscando al perro porque el perro se trasladó por el sector de la feria de acá de la comuna de Maipú y hasta el momento no lo hemos podido localizar. Hemos dado bastantes vueltas buscando a este perrito que también está siendo intensamente buscado por parte del municipio finalmente para constatar si tiene algún tipo de dueño o no y en el caso de que no, que por supuesto se hagan todas las gestiones correspondientes para que pueda ser adoptado por una familia. Por supuesto, ahí está la fotografía, Javiera. Reiteramos entonces, si alguien lo ve, ¿dónde se comunica? Bueno, por supuesto, Protección Animal está acá en la comuna de Maipú, justamente el polideportivo se encuentra en calle 3 Ponientes, hay una feria, así que inmediatamente pueden contactarse hacia las redes del municipio de Maipú para mencionar dónde se encuentra localizado este perro que está siendo arduamente buscado por el municipio simplemente para constatar si finalmente tiene dueño o no. Perfecto, nos quedamos atentos a esa historia también. Javiera, muchísimas gracias. ¡Gracias!